En San Antonio de la Cal, un grupo de mototaxistas protestó contra las unidades pirata que intentan apoderarse de las rutas en esta demarcación, por lo que exigieron a la Secretaría de Movilidad que apliquen las leyes al respecto. Aseguraron que cada día se incrementa el número de unidades irregulares, lo cual pone en riesgo la integridad de los usuarios, pues no tienen un control y se podrían registrar situaciones anómalas. Llamaron también a los pobladores para que no hagan uso de las unidades pirata, analizar estos mototaxis, si no cuentan con un número económico o alguna referencia que indique y no se encuentran regularizados. Lamentaron que el presidente municipal de San Antonio de la Cal, Porfirio Santos Matías, solapa este grupo de mototaxistas pirata, los cuales cometen toda clase de actos fuera de la ley, como una confrontación que sucedió el fin de semana pasado. Se unieron los representantes de los sitios La Experimental, La Soledad, 17 de enero, El Calvario, Aldama y Buenos Aires para exigir la intervención del gobierno estatal para que se ponga orden. Aseguraron que esta situación también genera riesgos con las unidades que sí están regularizadas, ya que generan competencia desleal, así como constantes fricciones que pueden desencadenar un enfrentamiento. Pidieron que el caso se revise a la brevedad y que se solucione de manera correcta, pues se detiene el deseo de trabajar y brindar un servicio de calidad a los habitantes de este municipio. Reporto para Noti 13, Iván Castellanos.